metaverso si estás metido dentro del mundo del blockchain seguramente hayas oído hablar esta palabra en infinidad de ocasiones ya sea con la realidad virtual con los proyectos nft que se plantean integrar en el metaverso o claramente con Zuckerberg y la compañía facebook que pretende crear su propio metaverso y bueno en el vídeo de hoy te voy a analizar y explicar un metaverso que está desarrollado bajo la blockchain de solana y el cual lleva unos meses dando mucho que hablar él es portals y empecemos por lo básico que es portals este es un metaverso desarrollado como ya te nombre anteriormente bajo la blockchain de solana donde los usuarios pueden explorar una ciudad enorme socializar o crear sus propios espacios personalizados además de establecer virtualmente otra vida no hay necesidad de descargar aplicaciones o extensiones porque se puede acceder a este metaverso directamente este tiene la sensación del clásico juego de los sims además de pasar por el centro de la ciudad puedes comprar un terreno y construir sobre él y tener un cierto nivel de libertad para decorarlo también se brindará a los residentes herramientas completas y fáciles de usar para personalizar tu hogar tiendas u otras propiedades todo el metaverso está diseñado para facilitar el cumplimiento de los distintos objetivos cuando se visita este mismo por último los residentes también podrán recibir incentivo invitar a otros amigos al metaverso o por crear espacios que pueden hacer que se siga desarrollando más esta ciudad virtual y tal vez si has oído hablar alguna vez de este metaverso habrás oído hablar de las tarjetas de acceso o de ciudadanía que posee este mismo y es que a diferencia de decente land donde puedes pasarte por la plaza génesis simplemente conectándote a tu monedero web 3.0 y estar inmediatamente en el meollo de las cosas con portals necesitarás obtener algún tipo de acceso a ese mundo además de un monedero solana web 3.0 hay dos maneras de hacerlo cada una con su propio conjunto de experiencias la primera hace referencia a los portales inmobiliarios el primer tipo nft que se vende son estas tarjetas de acceso en las que podemos encontrar tres tipos en función del orden del tamaño del espacio con el más grande listado primero y el suministro correspondiente visión 75 onyx 425 y marfil 4500 los beneficios de tener estas tarjetas incluyen acceso al titular de la tarjeta al distrito del centro de la ciudad construir tu propio espacio o alquilarlo construir tu propio espacio o poder alquilarlo y por último invitar a tus amigos a pasar el rato contigo u organizar una fiesta en el barrio el precio mínimo de una de estas tarjetas es de actualmente unos 50 solana lo que correspondería actualmente a unos 4500 4600 dólares según el mercado nft de solana cuando las tarjetas se acuñaron por primera vez costaron tan solo 1,5 solana esto fue en noviembre de 2021 el precio del token de solana entonces estaba definitivamente en el extremo superior alrededor de 200 260 dólares aún así teniendo en cuenta que el nft ha subido unas 50 veces se puede obtener un buen beneficio por ello la segunda posibilidad corresponde a las tarjetas de ciudadanía cuales están enfocadas en las personas que no se puedan permitir una de las anteriores parcelas que representan los nfts anteriores y de esta manera todavía puedes tener tu propia parcela por cortesía de estas tarjetas que también te dan acceso al distrito del centro al igual que las parcelas también puedes invitar a tus amigos a pasar el rato en tu apartamento ya que ésta cuenta con chat de voz y de texto existen tres tipos de tarjetas de ciudadanía de las cuales están abiertas al público la primera de ellas es la génesis que está limitado a 10.000 tarjetas el precio mínimo de una es de 3,69 solanas que se puede encontrar en el mercado nft de solana la segunda de ellas es estándar cual consta de 35.000 nfts con la posibilidad de que haya más en el futuro en función siempre de la demanda actualmente se venden por un mínimo de 0,3 solana y por último la partner que será para aquellos que se asocien con el equipo del proyecto portals el cual está trabajando actualmente con un programa de marca para socios y como ya sabéis que yo soy muy fan de analizar el equipo que está detrás de todos estos proyectos y es por eso que la cabeza líder de este proyecto es adán gómez el cual es el fundador y que tiene experiencia en la creación de aplicaciones de juegos durante los últimos 15 años su experiencia en la web y en los videojuegos con un enfoque de marketing proporcionó una base sólida para dar vida a portals mientras trabajaba para una agencia donde algunos de sus clientes incluían a disney blizzard riot games o microsoft otro fundador de portals es conocido como waka wakaj en disco como complemento de las habilidades de adam este aporta más de 10 años de experiencia en operaciones y producto en experiencias realidad virtual en un estudio de software entre cuyos clientes también se encuentran los anteriores nombrados bueno y como es muy conocido en esto del mundo del blogging el poder de todos estos proyectos normalmente viene dado y inflado por las inversiones que están detrás de ellos y es que en el caso de portals han conseguido la atención de algunos nombres bastante decentes como pueden ser alameda research o solana ventures que es básicamente la compra de la propia red solana al ser el primer proyecto del mundo virtual que se lanza en esta blogging el éxito de portals también haría reflejar el éxito de solana recientemente también lograron obtener 5 millones de dólares en capital inicial para financiar el desarrollo del proyecto otros inversores son por ejemplo justin khan cofundador de tweets por lo menos parece que están dispuestos a poner sus espaldas y su dinero en construcción de este proyecto lo cual todo esto es una muy buena señal y es que los puentes para llegar a más personas y conseguir un mayor desarrollo no se quedan sólo en los inversores porque como ya nombramos anteriormente uno de los tipos de tarjetas de acceso que se ofrecen son las tarjetas de asociación este tipo de tarjeta indica su fuerte compromiso con la creación de asociaciones con marcas fuertes que pueden ayudar a crecer la conciencia y darle el caché que se necesita para sobresalir en un mercado muy concurrido algunas de estas marcas son vainas ft es audios por nombrar algunas las cuales ya se han instalado en el centro de la ciudad esperando a que les eches un vistazo sin duda a medida de que el proyecto avance podrá traer a más nombres al espacio y construir así un ecosistema completo dentro de este metaverso bueno y antes de seguir con el vídeo te quería decir que si te está gustando el vídeo y te está siendo útil me sería de gran ayuda que le dieses un like y que te suscribiese al canal ya que esto me apoya muchísimo y ahora si continuemos con cuál va a ser el futuro de este proyecto y es que estamos viendo una gran cantidad de noticias que se están viendo a través de sus redes sociales las cuales también te dejo abajo en la descripción para que les eches un vistazo y en donde podemos ver las siguientes noticias las cuales hablan sobre traer mascotas al metaverso y si bien las mascotas no son la prioridad más alta en este momento un concepto como este es una excelente manera de hacer que portals sea más interactivo divertido y atractivo hay tantas cosas que se pueden hacer con el concepto de mascotas al igual que con todos los nfts que pueden ser coleccionables con rasgos o incluso que se podrían actualizar o evolucionar con el tiempo otro de los aspectos en el que están trabajando actualmente es la integración de avatares y colaboraciones las personas familiarizadas con este metaverso ya saben acerca de las próximas integraciones de los avatares con muchos proyectos nfts y es que otra área o industria que está evolucionando muy rápido son las colaboraciones y asociaciones en torno a votar merch y accesorios una forma de que portals aproveche esto rápidamente es a través de asociaciones con empresas y plataformas como la de ready player me que actualmente está haciendo una asociación súper emocionante con adidas también están trabajando con los distritos y es que más allá de todas las nuevas características que están agregando a los espacios interiores portals continuará construyendo un mundo virtual denso y explorable además están comenzando esa expansión con previo distrito 0 formada por sus colaboradores y titulares de portals como solana audios magic eden open si o vainas y usa también se está hablando de unos edificios personalizables y es que estos edificios que se ven en el render del distrito 0 están construidos a partir de piezas modulares los propietarios de ivory onyx y vision que decían trasladar su espacio a un distrito podrán elegir entre diferentes piezas de construcción además también podrán elegir los colores y luces de su edificio por último podrán usar sus logotipos personalizados lo que últimamente se está hablando alrededor de este metaverso son de los proyectos portales pvp y aunque todavía es muy temprano en el espacio web 3.0 nft y metaverso no hay duda que tanto a corto como a largo plazo de que portal se puede beneficiar enormemente del desarrollo y ejecución de los distintos proyectos pvp que tengan utilidad en este metaverso también ha sido un gran deseo de muchos en la comunidad desde el principio y es que la única forma de obtener el nft será mediante la posesión de un nft de tarjeta de ciudadano de portals genesis bueno y ya hemos llegado al final del vídeo la verdad es que este metaverso desarrollado en solana me ha sido bastante agradable y entretenido de buscar más información e informarme sobre él la verdad es que creo que puede llegar a tener un gran potencial yo no sé hasta qué punto podrá llegar a la altura de decente land de sandbox o el posible metaverso que lance facebook pero lo que sí tengo muy claro es que estaré al tanto de este proyecto el mayor inconveniente de este proyecto que yo le veo es la velocidad de la red de solana y es que esta falta de velocidad que sea lo suficientemente regular impide que se pueda disfrutar plenamente de este metaverso bueno y yo creo que todos estamos de acuerdo de que todavía falta un largo camino por recorrer hasta que todos los metaversos no sólo este sino también en de centre land o de sandbox puedan estar a la altura de los distintos juegos que se pueden ver actualmente por eso yo os recomiendo que estéis al tanto de todas estas noticias para que así podéis ser un early adopter bueno y ya no soy más pesado hemos llegado al final del vídeo si te ha gustado le podrías dar un like que como ya te dije es totalmente gratuito y nos vemos en el siguiente vídeo en el cual trataremos una colección nft de la que tengo muchas ganas